Hola, mi nombre es Marcela McAflin, yo soy modelo y blogger de estilo de vida para Taek Grandes. Empecé mi blog porque tuve un periodo en el que me sentía muy triste, me subí de peces. Digamos que eso me llevó a tener más inseguridades conmigo misma, entonces por estar gorda no hacía muchas cosas que me gustaban. Decidí que también podía inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo, a que se dieran cuenta que ser gordo no tiene nada que ver con verse bien y que en verdad todo en la vida es cuestión de actitud. Como sé encontrar el momento para hacer ejercicio, me gusta mucho. Todo lo que tiene que ver como con patadas y puños. El proceso para arreglarme es largo. Generalmente una amiga me maquilla, sé para prepararme para las sesiones de fotos. Voy a la boutique y elijo los looks, entonces me pruebo los accesorios, cada detalle que va a conformar cada look. En la sesión de fotos me gusta elegir algo tradicional. Saber que el blog ha tenido más impacto de lo que yo esperaba es demasiado lindo. El consejo que le doy a las mujeres es que den el primer paso y que se atrevan a hacer esa cosa que siempre les ha apasionado y que no se han atrevido a hacer. Lo peor que les puede pasar es que no lo intenten.